Bienvenidos a lesiones de nuevo, hoy estamos con Álvaro en 1vs1 y estoy con mando, ¿vale? Hoy va a ser un vídeo muy especial porque él va a grabar para su canal, yo voy a grabar para mi canal Y cada uno con lo contrario, él suele jugar con mando, entonces él va a jugar con mando, eh, con teclado Y yo, que juego con teclado, voy a jugar con mando Entonces va a ser como, buah, ¿qué pasará? ¿quién ganará? Porque, claro, todo el mundo, nos jugamos al revés, entonces, a ver qué pasará, ¿sabes? Entonces, bueno Álvaro, vamos a las esquinas y comenzamos Bueno, chicos, pues ya estamos en la partida, la verdad es que tengo ganitas de reventar ya el culo Vale, es que con mando, la verdad es que soy bastante, bastante, bastante malo y te tengo bastante miedo Es que es cuestión de meter una ráfaga, o sea, es cuestión de tener suerte y darle ¡No! ¡Sí! Vale, te estarás descojonando porque este loco, ¿por qué grita? Porque, a ver, una baja para mí es un logro Vale, a ver, ¿dónde está? Vale ¡Ah, no, que está! ¡Que tenemos el mapa activo, tonto! ¡Al un culo! ¡No! ¡Cuidado, Juan Carlos, que se vuelve un player con el mapa! Vale, voy a bajar un poco la sensibilidad, si no te importa Porque yo no puedo con esa sensibilidad, tío O sea... Vale, ya estamos Sí, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡No, no, no! Vale, ahora tengo demasiada baja, tío Tengo que hacer algo en esta puta sensibilidad, tío Es decir, voy a ponérmela en 52 53 53 51, venga Tengo el mando como roto, ya, tío Como demasiado pillado ¡Ah, que está debajo, que está debajo! ¡Digo, está encima! ¡Ah, está! ¡La muerte de Álvaro! Vale, 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 vale Yo le estoy cogiendo ya el truquillo a esto Y yo que tú me tendría demasiado miedo Vale, vale Esto se está poniendo interesante por momentos Y por cierto, no lo he dicho en mi presentación Pero bueno, puede que haya reto ¡Madre mía, niño! Tiro aquí el especialista para hacer el tonto Otra cosa no hago Más que, ojito, 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 ojito ¡Mierda, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el álvaro! Y huele a que me vas a comer pepino ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Cómo viene! ¡Oh, esto es fórico! ¡Como, toma! Estaba en tus espadas, macho Tú sabes que tenemos el minimap activo, ¿no? ¿Has tratado? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué cabeza, tú! ¡Qué cabeza! No lo hemos dicho, pero es a 20, ¿vale? Porque si no, esto se va a hacer un poco demasiado largo A lo mejor se hace demasiado corto ahora ¿Vale? ¡No, perejo! ¡Eh, mira! ¡Vaya, Juan Carlos! ¡Igual! ¡Te mata! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Buah, chido! ¡Buah, me has encajado las balas perfectas como para matarme! La verdad es que no se va a mentir A ver, con Carlos ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Cómo se nota el auto-puntado, niño! ¡Cómo se nota! ¡Ya! Ya sé por qué jugáis con esto, tío Porque yo no tengo un auto-puntado Esto es como el auto-puntado Esto es como el auto-puntado, ¿eh? Pues tiene que alzar, que diga Sí, pero... En distancias largas Como tengas la sensibilidad un poquito alta ¡Cuidadito, eh! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! ¡Se escapa, se escapa! ¡Se ha mirado lo del minimapá! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! O sea, yo me la... Eh, te lo juro Yo pondría la mano en el fuego Aunque pensaba que estabas arriba Es más, cuando veas el vídeo Vas a flipar Como... ¡No, no, no, no! ¡Qué mal, qué mal! ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿He bajado el nivel o qué? Ojito, 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 ojito Es que la verdad es que el miedo que tengo No es normal, ¿eh? ¡Esa ráfaga que siempre te meto! Pero luego fallo Yo flipo, macho No puedo entrar ya por las puertas, tío ¿Cómo se nota que no soy de mando? Pues no me haré yo Aquí de teclado y ratón ¡Hala! ¿Dónde estabas? Compañero, compañero Cuidado Es que no sé No sé saltar ya a la vez Joder, es tan sencillo Cobrar a la X Sí, pero saltar a la vez y disparar Yo lo veo imposible Te lo juro O sea, tenías que ir turnando Ya sé porque la gente tiene palanquitas Los youtubers tienen palanquitas Por detrás ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! He movido la cámara y todo La baja interminable la llamaban Uf, uf Mira, te he visto ¿Y eso de dónde? ¿Eso de dónde? Se llama especialista El Lord Rider No, no Pero no lo he utilizado, eh Tranquilo ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas a puños, huevo? Te iba a matar al maniquí Claro, claro Que eres más malo Que eres muy malo Y te he matado, ¿no? Vamos a ver Cuidado que entra Cuidado que entra por arriba Cuidado Cuidado Cuidado, bicho ¡Me he salido! ¡No! 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 Eh, yo juriré que le he dado, te lo juro Pues no Lamento decir que no Aspérate, ¿de cómo lo hago hecho? Vale Lo tengo listo, lo tengo listo Oye, cuidado, 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 cuidado ¡Ay, qué haces! ¿Pero qué haces, muchacho? O sea, y esa rafagada te la ha sacado, muchacho Bueno, lo que estaba diciendo Al principio es que si apoyáis Este canal, este... Uy, este canal Este vídeo, posiblemente hagamos Retillo, eh, o después De este, o en el siguiente, quién sabe Y bueno, la verdad es que Efectivamente, ponedlo por comentarios Y lo cumpliremos Y bueno, que no sea muy despreciado Que yo en un cachorreto La verdad es que A mí ya me tienen la costumbre de tantos retillos, ¿sabes? La verdad, no te voy a mentir Vale, parece que se me está dando bastante bien ¡No! ¡No! Y esa rafagada, ¿de dónde, huevón? No te la esperabas, eh No, la verdad es que no, tío ¡Ah, qué cerdo, chaval! Oye, cabrón Hay que matar a arma, cerdo Hay que matar a arma, cabrón Tiene, tiene, tiene que caer Pero no va a caer hoy más Ninguna más Va a caer ¡Onda, apunto! ¡Oh, Dios! Eh, estamos metiendo unos gritos Que yo creo que el micro se ha saturado Cinco o siete veces Y con lo que estoy Y con lo que estamos gritando ahora Con lo que estás gritando tú Eh, se me ha saturado el volumen Cuatro o tres Cuatro o tres Cinco o cuatro veces Cuatro o cinco, madre mía Ya no sé de hablar, tío Bueno, chicos, ya estamos de vuelta He tenido que meter un pequeño corte Porque la verdad es que me ha llamado al teléfono La verdad, muy molesto Pero bueno Cuidado, cuidado, Juan Carlos No te vayan a matar Lo mismo te digo, eh Lo mismo te digo Espérate que no me acostumo ya A esto de estar tocadito Y no poder moverme tan bien Como me suelo mover yo Vale, la verdad es que estoy muy pegado, tío A la mesa Tengo que tirarme más para atrás Porque me incomoda Me incomoda tener el bando Claro, no mando que es el triple K El triple Claro, es el triple K Gira la cámara, cabrón Vale, está bastante bien Tengo, tengo La verdad, tío Es que la gente se pondrá Buah, que gilipollas Como se Se pone enfórico por nada Y la verdad es que para mí Ahí La verdad es que para mí Hacer una baja Juan Carlos Que te va a matar Vale, estás arriba Porque abajo no he visto Cuidado, eh Cuidado, vamos a calmar ¿Cómo me acerco yo ahí? ¡No! ¡No! ¡Me he metido en la cámara! ¡Me he metido en la cámara! ¡Esto es ilusión! ¡Eh! ¡Que es súper falso, chaval! O sea, acabas de meterte un lagazo tú solo Y por el morro Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Buah! O sea O sea ¡Qué kill mal fans al chaval! Tengo las manos sudando y todo, tío No puedo jugar ¡Buah! ¡A una! ¡Uno versus uno! ¡Tarán! ¡Naran! ¡Naran! ¡Noooo! 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 ¡Estaba una! ¡Estaba una de ganar! Ahí está ¡Viva, mira, mira, mira! ¡A ver qué haces! ¡Bone! Y le saco ahí un arma No sé cuál es pero... La saco Es la KN-45 ¿Cuál es esa? La KN-45 Ahí está casado, ¿eh? La KN-48 ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo, tío Ah, sí, la ha caído en 24 Verdad, verdad, verdad Ha sido un placer A ver qué toca por los comentarios La verdad es que yo con más de las aires que no juega bien Es que chicos, espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en la broma Chao, chao Chao